Segundo momento en video de esta entrevista interactiva sobre la sociedad civil cubana y vamos a entrar en el momento de la explicitación más específica de qué cosa es la sociedad civil, cómo la compone, sobre todo en su parte registral, qué organizaciones, cómo funciona la manera de organizar a los grupos que integran la sociedad civil cubana. Para eso accedieron a estar con nosotros en esta entrevista interactiva dos funcionarias del Ministerio de Justicia, se trata de la Máster Miriam García Amariño y a mi izquierda la especialista Bania Rivero Morejón, como les decía, funcionaria del Ministerio de Justicia porque es este ministerio el que lleva el registro de asociaciones donde se pueden registrar las organizaciones que componen la sociedad civil. Y esa es mi primera pregunta, ¿cómo se expresa concretamente la sociedad civil a partir del registro? Bueno, la dirección de asociaciones del Ministerio de Justicia tiene un registro de asociaciones adscrito a ella, un registro que siempre ha existido, desde la ley de 1888, luego la 1320 hasta el 76 y en 1985 la ley actual que está vigente. Y tiene un registro de asociaciones nacionales y sus filiales en las provincias, pues son registradas en registros provinciales y del municipio especial Isla de la Juventud y también algunas asociaciones que son propias de las provincias. O sea que este es el sistema registral a partir de que mediante resolución se reconocen asociaciones que luego son inscriptas en el registro donde adquieren su personalidad jurídica. ¿Y cuál es la condición para que una organización pueda ingresar a este registro, pueda presentarse y recibir la autorización para existir? Bueno, existen un grupo de requisitos que están previstos en nuestras normas, específicamente en la ley de asociaciones, por los cuales deben regirse los iniciadores o fundadores, que es como se denominan aquellas personas que tengan interés en constituirla y deben presentarla ante el organismo, órgano, dependencia estatal que fungirá como sub órgano de relación de ser aprobada de acuerdo a los objetivos y fines que motivan la construcción de esta asociación. Estamos diciendo que teóricamente se puede un grupo de personas articular una organización, encontrar un organismo de relación y presentar entonces una solicitud. Este organismo de relación que mencionaba Abania tiene que ver con los objetivos y fines que pretenden ese grupo iniciador. O sea que esos objetivos y fines tienen que buscar la relación con un organismo central porque, como bien se dijo antes aquí, está relacionado con el Estado en sus objetivos y fines. Y lo presentan ante ellos y estos son los que evalúan, valoran y después van cumpliendo los requisitos del reglamento y se constituye un expediente que se presenta ante el Ministerio de Justicia. Algunos de los aspectos que salen en el foro que estamos intercambiando hoy, de alguna manera tercian un poco esta interpretación. El hecho de que existan en la sociedad cubana organizaciones específicas por sectores y no más de una organización por sectores genera usualmente comentarios e interpretación. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? A ver, bueno, se le suele llamar sectores para nosotros en el concepto jurídico es que la ley es clara cuando expresa que si existe una asociación ya registrada con personalidad jurídica, objetivos y fines como tales no se pueden repetir en otras. O sea que se trata de que los objetivos y fines no lo puedan ejecutar varias a la vez, sino una que además agrupa a todo el que quiera voluntariamente estar trabajando con esos objetivos y fines y la ley en eso es clara. Es uno de los requisitos. ¿Está funcional la ley, el registro? Ahora mismo, ¿cómo pudiera demostrarse que la sociedad civil cubana es un ente vivo que se reproduce, que crece? Recientemente, por ejemplo, salía la noticia de la unión de especialistas, de las tecnologías, de la información. Esa es una de las noticias más recientes. Pero yo siento que la sociedad civil se va organizando también y aparecen ideas, conceptos, pero no hay mucha información de cómo articular un movimiento, una agrupación. Bueno, dijimos antes cómo lo podían hacer en la ley actual. Todos sabemos que, bueno, el país también se está reordenando, se está reorganizando y nosotros también el tema lo estamos trabajando para abarcar más a todas las formas asociativas. Porque hay distintas formas asociativas. Están las mismas organizaciones de masa, están las sociales, las fundaciones, las sociedades civiles no lucrativas y todas las asociaciones en general. Por tal motivo, bueno, estamos también reordenando para que precisamente pueda tener todo el apego a la ley y una funcionabilidad sin problema ninguno en cuanto a nuestras formas asociativas. Yo creo que sería bueno añadir a lo que Miriam explicaba, que tal y como lo prevé nuestra ley de ley, nuestra carta manda a la Constitución de la República, pertenecen a esta sociedad civil, todos los trabajadores manuales, intelectuales, campesinos, mujeres, estudiantes y que como bien lo expresa esta norma, tienen derecho a reunirse, asociarse y eso complementa, bueno, lo que Miriam explicaba. De todas formas, este es un asunto que sigue teniendo diversas interpretaciones. Ustedes, como les dije en el momento anterior, pueden intercambiar directamente en nuestro foro que está activo con estas especialistas y plantear dudas específicas en torno a cómo articular un proceso en cambio. Se avizoran también cambios probablemente en la ley de asociaciones y por tanto es algo que merece seguir siendo interpretado. Momento final de este segundo video, de esta segunda intervención visual del foro interactivo sobre la sociedad civil y nos vemos en un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!